Pocas firmativas, no miras. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Era una votación complicada porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar este pacto fiscal que el gobernador firmó allá por el mes de noviembre con el gobierno nacional y otros gobernadores. Estaban los gremios estatales en las barras. Bueno, todo eso hizo que la sesión fuera una sesión muy movida y una sesión caliente, digamos. Pero finalmente pudimos avanzar y trabajar sobre este tema y la emergencia, la ampliación o una ley complementaria de la emergencia económica que fueron los únicos dos asuntos que ayer tuvieron tratamiento. Con respecto a esto, bueno, ahora el Estado provincial manifestó durante todo este tiempo que era la herramienta indispensable para que la provincia de Chubut saliera a flota en un montón de cuestiones. ¿Queda en manos del gobierno provincial todo esto entonces ahora? Sí. La verdad es que el pacto fiscal no nos resuelve los chubutenses ninguno de los problemas que tenemos. No hay... Nosotros ayer lo manifestamos en la Cámara desde el bloque. Cada uno de nosotros, desde la postura que asumimos respecto a este pacto fiscal. El pacto fiscal no tiene ninguna cuestión que podamos ver concretamente a nuestro alrededor ni en el corto ni en el mediano plazo. El pacto fiscal es una serie de condiciones que la Nación pretende imponerle a las provincias respecto de distintos temas, las cajas previsionales, los impuestos que cobra la provincia, el empleo público en la provincia, pero que a corto plazo no tiene ningún impacto ni positivo ni negativo. De hecho, yo comparto el concepto del Ministro de Economía Garzonio que claramente expresó en los medios que el pacto fiscal es solo un gesto de la provincia hacia la Nación. Gracias por ver el video.